Yyyyyy Me parece Correcto, sin más Aunque sí que me hubiera gustado Que hubieran puesto A Zamasu, pero La versión que hay Poseída ya, cuando Cuando ya está del todo Transformado y tal, no sé si tendremos Esa opción, de momento en las imágenes Que hemos visto, que me imagino que os haya puesto Un par de ellas, las que estén sin derechos, vale Porque no me metan aquí todo el pulpo Y el personaje Ya está, es oficial El gameplay nos lo enseñarán El día 25 de abril A las 3 pm, que no sé si es Pos merienda o qué, pero bueno Ya investigaré cuando son las 3 pm, intentaré sacaros Un vídeo con Todo lo que va a ser el set de movimientos Y con mis opiniones ¿Qué pasa? Que a lo mejor ese vídeo Va a estar muy limitado Por sencillas razones, ya sabes que Va a salir todo con copyright y tal Y obviamente no lo podré subir Tal cual quiera, pero Sinceramente Muy contento que todavía Pues estén sacando los personajes así Y que den un poquito de tiempo, vale Quizá han pasado demasiado tiempo O no Con respecto a los anteriores personajes Con Broly y con Bardock Pero sí que Me hacía falta algo nuevo Porque Sí que se habían tirado mucho a lo de antes A mí me gustaba más lo de antes Pero También hay público que le gusta Dragon Ball Super Y que le gustaría Pues esos combates Y esas escenas dramáticas Con los personajes nuevos Con los personajes actuales De Dragon Ball Fighter De Dragon Ball Super Perdón que no No sé explicarme Compañeros Me parece que eso Pues que es un personaje Pues sin más Me hubiera gustado Pues ya que tienen en el Xenoverse A Zamosu fusionado también Que hubieran puesto A Zamosu monstruo No sé si será Como se llama exactamente Pero sí que lo he visto Un poquito en imágenes Y sobre todo Lo vi en la campaña De Dragon Ball Xenoverse 2 Y sí que me hubiera gustado Ese Zamosu ¿Vale? No sabemos Si se incorporará De algún tipo de magia Podremos hacer Ese movimiento Pero Sinceramente Lo que yo creo que es El movimiento especial Es una especie De 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 gorrión Morado Que no sé si será Movimiento especial O no Espero que también No lo saquen Tan 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 Exagerado de precio Como han sacado Los otros dos Porque salieron A 5 euros Cada personaje Me parece Un poco un precio Desorbitado Para un simple personaje Pero bueno Espero que vosotros En comentarios Me valoréis Que penséis Sobre esta noticia Así que Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar Dito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy guay Que digas Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos En la siguiente ¡A Curve Nur!